¿Listo? Y acá tenemos en la cara inferior del óvulo temporal esta área dedicada a los pasos. Entonces, cuando ustedes vean, estudian rinencefalo, van a ver que este giro que está acá abajo, este espacio, esta parte del óvulo temporal inferior por su cara inferior, se le denomina el giro del hipocampo. ¿Qué cosa es un hipocampo? ¿Qué es un hipocampo? Cuando ponen en su internet el hipocampo, ¿qué les falta? Un caballito de mar. Entonces, dicen que los anatomistas, dicen que hay que tener mucha imaginación y fantasía, que este giro se parece a un caballito de mar. Entonces, hay que ponernos de cabeza, no sé qué forma, pero ustedes véanle la forma de un caballito de mar. Entonces, llame el giro del hipocampo. Y este giro del hipocampo, que está ubicado en la cara inferior del óvulo temporal, pues tiene relación con el olfato. Aquí se va a encontrar así, lo máximo de la piel olfato. Ahí estará el analizador del olfato. O sea, todo lo que yo perciba en colores tiene que llegar acá. ¿Y cómo llega? A través del nervio olfatorio. Ve acá. Se conecta a dónde? Acá. En el olfato. ¿Ok? Esto lo voy a estudiar mejor cuando vean el ejemplo. Medio olfato. Necesitamos nuestro tema. ¿Dónde está ubicado? Pues está formando parte del tronco cefálico. ¿No? Está situado en la porción más caudal, más posterior, ¿no? Del tronco cefálico. Va a estar ubicado, ¿no? Sobre el canal vacilar. ¿En dónde está el canal vacilar? En un área que se llama el clibus. ¿En qué vuelo? Pues bien, descansa sobre el hospital, ¿no? Que lo va a separar una lámina de las meninges. Ya ha visto meninges en la melo final, ¿no? ¿No ha visto? Sí, ha visto las engorduras de la melo final, que son las meninges, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, está separada. ¿No ha visto? Sí, ha tenido que ver. Así es crimen. Bien. Porque ahí en la melo final hay espacio, ¿no? El espacio antifidural, estructural, estructural, estructural. Bien. Entonces, está ubicado o está descansando sobre el canal vacilar, en un área que se llama el clibus separado, está tapizado, por dura madre, ¿no? ¿Y qué forma va a tener? Pues va a tener una forma de bulbo, como es su nombre, bulbo raquí. ¿Y qué forma es un bulbo? Es como una cabeza de ajo, una cabecita de cebollita china, donde la parte inferior es ciníbrica y luego se va ensanchando, ¿no? Es la forma de un bulbo. O también dice que tiene la forma de un cono truncado. Bien. ¿Cuántas son sus medidas? Pues aproximadamente tres centímetros, y a medida que va ascendiendo se va a ensanchando, va teniendo más croce. ¿Cuáles son sus límites? Hacia abajo, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la médula espinal y empieza desde? El primer nervio cervical tiene como límite la raíz del primer nervio cervical. Entonces, a partir del primer nervio cervical hacia arriba será la médula oblongada, ¿ok? ¿Qué otro límite me marca abajo? El agujero magno. Quiere decir que a partir del agujero magno también hacia arriba será la médula oblongada. ¿Qué otra estructura me va a demarcar el límite inferior? La médula oblongada va a tener un entrecruzamiento de sus fibras anteriores. Y ese entrecruzamiento se llama antecruzación. ¿De quién? De las pirámides. Entonces, tenemos tres estructuras hacia abajo que me delimitan la médula oblongada, ¿no? Desde su inicio. Será el agujero magno, será la emergencia del primer nervio final, primer nervio cervical, o será también la decurzación en las pirámides. Eso como límite inferior. Hacia arriba. Tenemos un surco que me va a delimitar hacia arriba al puente. Entonces, tenemos el puente hacia arriba como relación superior, ¿no? Y el puente pues va a tener los surcos. Hacia arriba será el surco protuberancial superior o surco pontino superior. Y el surco pontino o protuberancial inferior que también recibe el nombre del surco pulvo protuberancial. Entonces, tenemos como límite. Está arriba el surco pulvo protuberancial y hacia abajo tenemos la emergencia del primer nervio cervical. Bien, como límite. ¿Qué más tenemos? Cuando nosotros lo referimos o lo relacionamos con el esqueleto, se dice, de que esta mitad anterior corresponde a la raíz del primer, la primera vértebra cervical. Entonces, más o menos está ubicado a la parte medio de la primera vértebra cervical. Y hacia arriba, hacia atrás, ¿no? Corresponde a la porción media del canal vacilar. Eso relacionado o proyectado en el esqueleto, ¿no? Es lo que nos dice Luis. ¿Con quién se relaciona? Vean ustedes, la medula prolongada asciende en forma longitudinal, luego se forma un ángulo, ¿no? Muy abierto, más o menos de 160 grados. Y luego se reestina sobre la porción vacinal. Entonces, ¿con quién se relaciona por delante? Con el clibus, ¿no? Con la dura madre, además que también con las velas que están en el sector, ¿no? Tenemos con la apófisis odontoe y ligamentos de la región occipital. Hacia atrás, tenemos al cerebelo, ligamentos posteriores occipitales. Y hacia los lados tenemos una porción del cerebelo que se llama la amiglada cerebelosa. Y también tenemos la arteria vertebral que cruza este sector. Y también la articulación occipito-afloidea que está a nivel lateral. Entonces, esas son las relaciones que tiene la medula prolongada en el lugar del círculo. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto lo dice Carpenter, ¿no? Carpenter nos dice de que, ¿cómo es que se convierte de médula espinal a médula prolongada? ¿Cuáles son los cambios que van a haber? Dice que hay un cierre de surco mediano anterior, él no nos dice, ¿no? Bueno, lo menciona así. Pero si ustedes leen Quirot, dice que este surco mediano anterior persiste. ¿Ok? Miren. Ahora, ¿cuál es la relación que yo he visto? ¿De que Carpenter nos dice? A ver, ¿ustedes han visto la medula espinal? Entonces han visto que la configuración externa tiene un surco mediano anterior, hacia atrás tiene un surco mediano posterior, tiene surcos anteriores laterales, hacia atrás también. Eso es lo que en la medula espinal esta configuración externa. Entonces, este surco medio anterior se continúa, ¿no? Hacia arriba, pero en el lugar en el cual se produce la descursación de las pirámides, en la parte media, en la descursación de las pirámides, se interrumpe ese surco. Hasta ahí llega el surco mediano anterior. Y hacia arriba constituyen dos bordones de sustancias blancas denominadas las pirámides. Y las pirámides se unen a ambas estructuras. Entonces, no menciona este surco medio como la continuación del surco mediano anterior, sino como el punto de unión entre ambas pirámides. Es por eso que dice que como medio de transición desde la medula espinal hacia el cierre del surco medio anterior a nivel de la descursación de las pirámides, ¿ok? Bien. ¿Qué más dice? Bueno, pues constituyen dos bordones de sustancias blancias blancas que constituyen los funículos anteriores de la medula espinal, pero que ahora se van a ensanchar y van a formar las pirámides. Bien. Ahora, hacia atrás, cuando nosotros vimos medula espinal, cuando vieron medula espinal, vieron que tenemos los cordones posteriores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si se acuerdan o no. ¿Alguien tiene pulmón? Medula espinal, ¿sí? ¿O no? ¿O no lo hacemos? No. Vamos a hacer medula espinal por delante y por detrás. A ver, medula espinal hacia adelante. Acá le vamos a hacer el redondito. Así. ¿Ya? Medula espinal hacia adelante tenemos la fisura, la fisulina anterior o surco medio anterior, ¿ok? Este surco medio anterior es bien profundito. Es más amplio, ancho. ¿Listo? Bien. Tenemos dos surcos laterales y que se continúan por toda la medula espinal. Es una vista anterior. ¿Listo? Bien. Ahora, hacia adentro tenemos nosotros la conformación ¿de quién? De la sustancia gris. ¿No es cierto? La sustancia gris formando la H central. ¿Estamos? Bien. Ahora. Hacia atrás tenemos el otro surco. Es el surco posterior. ¿Estamos? Surco medio posterior. Y también tenemos, si acá tenemos surco lateral anterior, hacia atrás también tenemos los surcos laterales posteriores. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Ahora. Esto es la H central es la sustancia gris. Y todo lo que está por fuera será sustancia blanca. Sustancia blanca. ¿No es cierto? Bien. Ahora. Vean acá. Este es el surco posterior y este será el surco anterior. Entre el surco lateral posterior y el surco lateral, el surco posterior hay un surco intermedio. ¿Lo ven ahí? Este surco intermedio se proyecta y va a dividir esta región posterior en dos. Uno, dos. ¿Estamos? Bien. Ahora. Miren ustedes. Si yo prolongo, debería estar exactamente en el medio, ¿no? Si yo prolongo... Voy a abrir un poquito más que estamos cerraditos. A ver. Si yo prolongo el surco, acá sería acá, cerramos. Se van a constituir cordones de sustancia blanca o funículos. ¿Ya? Y acá tenemos esto que constituye el funículo anterior o cordón anterior. ¿De qué será? Sustancia blanca. ¿No? Se llama el cordón anterior. Y hacia atrás tendremos qué cosa? El cordón posterior. ¿No es cierto? Sustancia blanca. ¿Estamos? Bien. Y a los lados tendremos los cordones laterales. También es sustancia blanca. ¿Estamos? Bien. Porque estos son fascículos, estos son prolongaciones, son axones. ¿No es cierto? Porque las células, la sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas. ¿No? Y las prolongaciones serán periféricas y formarán sustancia blanca. Y en la medio espinal se formará el cordón anterior, el cordón posterior y el cordón lateral. ¿Estamos? Bien. Ahora. Pregunto yo. En el cordón anterior, ¿cómo son los fascículos? ¿Ascendentes o descendentes? ¿Ascendentes? Descendentes. A ver, pregunto. En este cordón anterior, ¿cómo van las vías? Porque estamos hablando de sustancia blanca. Las sustancias blancas son axones. Y los axones se van a agrupar y van a formar fascículos. Pregunto, ¿estos fascículos que bajan por el cordón anterior, que van por el cordón anterior, ¿súben o bajan? Bajan. ¿Por qué bajan? A ver. A ver, partiendo de esto, miren. Miren acá. La sustancia gris, que es la famosa H de la meule espinal, está formada por cuerpos de las neuronas. Y los cuerpos de las neuronas se agrupan y forman núcleos. Núcleos. Esto de acá es el hasta posterior. Y este será el hasta anterior. Y esta será la porción central. El hasta posterior es más delgadita. Y el hasta anterior es más grueso. En la meule espinal estamos hablando, ¿eh? Y en el hasta posterior se van a agrupar neuronas. Formando núcleos. ¿Qué núcleos tiene el hasta posterior? ¿Cómo se llama? ¿Tienen nombres? No, tienen nombres. De las sustancias gelatinosas, núcleos dorsal, núcleos torácicos, núcleos propios. ¿No lo es esto? Sí, en general. O sea, negro. ¿No? Bueno, se agrupa. En núcleos. ¿Tienen que saber qué núcleos sabe? Pero van a preguntar, ¿eh? ¿Cuáles son los núcleos del hasta posterior y la meule espinal? ¿Sí? 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 Pero, en general, los núcleos, pues son tres, ¿no? Se van a... Son sensitivos. Entonces, el hasta posterior es sensitivo. En el hasta anterior se agrupan los núcleos de tipo motor. Son motores. Son efectores. ¿Ok? Y ahora, si les dije, haga un esquema de la meule espinal a nivel de la torácica número 4. ¿Qué vamos a aumentar? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál sería el cambio? Porque acá hay un hasta lateral, pues. Así. Crece una región lateral. Entonces, será posterior, será anterior y será lateral. Eso ocurre desde la torácica número 1 a la lumbar número 3 a la lumbar número 2. Bien. Ahora, escúchenme. Las neuronas que se acumulan en esta hasta lateral, ¿de qué origen son? Oh, estamos empezando. ¿De qué origen son? Vegetativas. Son vegetativas. ¿Ok? O sea que en nuestra sustancia gris tenemos neuronas que son sensitivas que están en el hasta posterior, neuronas que son motoras que están en el hasta anterior y a partir de la torácica número 1 tenemos el hasta lateral que son neuronas vegetativas. Estas neuronas tienen que emitir sus axones. ¿Verdad? Bien. Ahora. Entonces, si yo digo que el hasta anterior es una progresa motora, las neuronas son efectoras, son neuronas de respuesta. Entonces, las vías que van a través del sumículo anterior, ¿subirán o bajarán? Son neuronas de respuesta. Ahora, las neuronas que están ubicadas en el hasta posterior son sensitivas. Por lo tanto, en el funículo posterior, ¿las vías subirán o bajarán? Subirán. Suben. Y en el hasta, en el funículo lateral, las vías suben y bajan. O sea, vías son ascendentes y descendentes. Y van a formar funículos, ¿no? Y van a formar funículos, ¿no? Para ver la vía piramidal que también desciende por ahí, o la vía extra piramidal que desciende. Y que eso lo van a entender mejor cuando lleguen vías ascendentes y descendentes. ¿Ok? Pero, en el examen, cuando hagan medio espinal, porque ahora tienen la práctica de medio espinal pronto, mañana, o mañana, ¿no? Les van a preguntar, no les van a preguntar a dónde conectan, pero sí tienen que saber qué vías viajan. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora, entonces, vean bien. Hemos dicho que el cordón posterior, que se llama cordón o funículo porque es sustancia blanca, está dividido en dos fascículos, uno medial y el otro externo. ¿Ok? El posterior. El interno se llama el fascículo de gol, o fascículo gracil, o fascículo que dice Carpenter, lo llama delgado. Así se llama. Es una vía sensitiva, posterior, medial, ¿estamos? Luego, el otro fascículo, a ver, no les explico ya entonces. El otro fascículo, lateral, posterior, se llama el fascículo de Burdach, o cuneiforme. Posterior, lateral, vía ascendente y sensitiva. ¿Estamos? Entonces, la vía sensitiva, a través de la médula espinal, viaja por dos fascículos. Uno medial, que se llama el fascismo, o delgado, si los dice Carpenter delgado, y el lateral, que será el fascículo uniforme, vía ascendente. ¿Estamos? Entonces, acá dice, se van a formar los fascículos delgados y cuneiformes. A eso se refería. Que viene a ser la prolongación de quién? De la médula espinal. Y acá, en la médula oblongada, en la médula oblongada, van a formar engrosamientos. Y esos engrosamientos se llaman tubérculos. Y en el tubérculo, escuchen bien, está ubicada la segunda neurona de la vía sensitiva. Están formando los núcleos delgado o brasil, y el núcleo cuneiforme. Me deja entender, ¿no? Entonces, pregunto yo. ¿Y en dónde estaría ubicada la primera neurona de la vía sensitiva? En su cuerpo. ¿En el tubérculo? ¿Dónde? Vía sensitiva. ¿Dónde? En su cuerpo. En el celular, ¿no? En el...! En la neurona sensitiva... ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí. Ahí está ubicada la primera neurona. Y luego entra por la médula espinal y así, ¿de hacia dónde? Hacia los núcleos grafílicos uniformes que están ubicados a la médula ocultada. Hasta ahí llega. Pero recuerden que la vía sensitiva tiene que llegar al cerebro. Pero no se pierde. ¿Quién? ¿Qué va a tener? Cuento de tamaño. ¿Y ese por qué? A ver. ¿Estás entendiendo lo que estás explicando? No. Físicamente, todo de tamaño porque la médula espinal es más pequeña y cuando llega a la médula oblongada, pues se desancha, aumenta el grosor. Bueno, y también, a diferencia de la médula espinal, en los cuales se mexen los nervios espinales, acá en la médula oblongada va a desmeger pareja a la ansia, ¿no? Desaparecen los nervios espinales. Ah, y a nivel de la médula espinal, ¿cuál sería su cavidad? ¿Cuál es la cavidad de la médula espinal? El conductor de depénimo, por donde cascule el líquido de acero al requirio, y el canal o la cavidad que tiene la médula oblongada se llama cuarto ventrículo. Y también, pues, está lleno de líquido de acero al requirio. Y va a haber un complejo olivar inferior, bueno, vamos a ver lo posterior. ¿Qué cosa va a haber? Van a haber modificaciones internas. Todo esto lo dice Arpen, ¿sí? Entonces, las modificaciones externas son estas, lo que no se puede. E internamente, ¿cuáles serían las modificaciones? Primeramente, que las vías anteriores, que descienden por los funículos anteriores, como te habíamos dicho, que hacia arriba, en la médula oblongada, ¿no? En la médula oblongada, acá tenemos la única...